Eso también es lo que ha hecho usted en la tribuna, que es comparar el régimen común con el régimen foral. Es que ha hecho una comparación que eso sí que es atacar a los derechos históricos de Navarra y sí que es antiforalista completamente. Mi compañero Miquel ha hecho un recorrido de lo que ha pasado en los últimos 10 años, desde las diferencias entre 2015 y el momento actual. Supimos leer aquel momento en el que el señor Esparza dice que por medidas sobrevenidas, pero la realidad es que nos encontramos unos presupuestos que estaban en negativo, un remanente de tesorería en negativo y había que tomar urgencias en ese sentido. Y en ese momento supimos leerlo. Sabremos leer este momento. Una reforma fiscal entonces que permitió recuperar las cocinas hospitalarias, la atendición a la dependencia, los ratios en las escuelas, los remanentes de los ayuntamientos, el fondo de haciendas locales, un montón de servicios públicos que ustedes habían recortado y que había que recuperar y evidentemente esa situación de urgencia la supimos leer. Ahora pedimos que se ponga la mirada en esos colectivos que tuvieron que aportar para el conjunto de Navarra y afrontaron, hicieron el esfuerzo y afrontaron aquella situación, las rentas medias, los trabajadores autónomos y las familias. Tenemos margen para hacerlo, hablaremos en el debate fiscal que tenemos abierto con el resto de fuerzas que firmamos ese acuerdo presupuestario. Evidentemente también lo haremos en este Parlamento cuando lleguen esas medidas fiscales. Escucharemos otras propuestas y pediremos a Hacienda evidentemente también que valore los impactos de las medidas. Lo que tenemos claro, volvemos a repetir, es que hay que poner la mirada en una realidad indudable. Los salarios medios acumulan dos décadas, no desde 2015 que ha dicho usted me parece, dos décadas desde 2003 de pérdida casi continua de poder adquisitivo. En total los salarios promedio han perdido en Navarra 18 puntos, los sueldos crecen un 39 y los precios aumentaron un 59. Ahí pondremos la mirada.